Cuando yo andaba muy lejos Muy tranquilo me paseaba Gastando mis buenos pesos A mi nada me importaba Pero me llegó una carta Que mi madre agonizaba Yo me vine como pude Para ver si la alcanzaba Pidiéndole a Dios del cielo El camino me acortara Solo allí en las cuatro velas Que ya mero se apagaba Madrecita yo te pido Que perdones mis errores De rodillas a tu tumba Te traigo estas blancas flores Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones Madrecita yo te pido Que perdones mis errores De rodillas a tu tumba Te traigo estas blancas flores Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones Mándame tus bendiciones